Un presunto daño fiscal cercano a los 3.000 millones de pesos pudo haberse configurado cuando la Alcaldía de Barranca Bermeja habría liquidado de manera irregular la sobretasa ambiental del avalúo catastral de los predios del año 2011, hecho sobre el que no se pronunció en su momento la Corporación Autónoma de Santander Cas. Este daño patrimonial se habría originado porque la Alcaldía de Barranca Bermeja liquidó la sobretasa ambiental al 1 por 1.000 del avalúo catastral, esto teniendo en cuenta que legalmente el avalúo catastral de los predios establecidos correspondían al 1.5 por 1.000. Este avalúo se originó durante los años 2002 y 2013, es decir, que el municipio de Barranca Bermeja liquidó la sobretasa obteniendo el 0.5 por 1.000 por transferir, siendo la Alcaldía del municipio el ingeniero Carlos Alberto Contreras López. En esta irregularidad está involucrada la exdirectora de la CAS, Flor María Rangel, y el actual presidente del Consejo Darinel Villamizar Ruiz, y la entonces secretaria de Hacienda Yolanda Parra Villalobos.